El tiempo justo para recordarles que en este fin de semana, otro de los titulares relevantes fue el referido al informe de la revista The Economist. The Economist advirtió que más de 85 países con escasos recursos no podrán inmunizar de forma generalizada a su población por lo menos hasta el año 2023. La desgracia de esto es que entre esos 85 países que si acaso podrán vacunar a la población en el año 2083, entre esos países está el nuestro, está Venezuela. Digo esto porque aquí el gobierno ha estado hablando de que va a comprar 10 millones de dosis de la vacuna rusa. Eso ha caído, ha generado preocupación en la sociedad científica, en las sociedades científicas médicas. Primero porque la vacuna rusa no ha terminado la tercera fase de experimentación. De hecho, Venezuela forma parte de los lugares donde se están dando esos trabajos en la tercera fase de investigación. Y en segundo lugar, porque se pregunta a la gente, bueno, si no tienes acceso a los mecanismos de la Organización Panamericana de la Salud porque debes 11 millones de dólares, 12 millones de dólares, ¿cómo vas a comprar 10 millones de vacunas? Bueno, lo cierto es que cuando se produjo ese debate desde la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, se afirmó que se estaban haciendo, que se habían hecho diligencias para que el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y la OPS incluyeran a Venezuela dentro de ese sistema para darle acceso a las vacunas a los países pobres. Bueno, resulta que ya se produjo la primera información sobre el COVAX. El titular de hoy nos dice así Colombia, Perú, Bolivia y El Salvador son los cuatro países de Latinoamérica seleccionados dentro del primer grupo para recibir vacunas del mecanismo COVAX en febrero. O sea, ya no solamente son Costa Rica, México y Argentina los países que han empezado el proceso de vacunación. Ya son países como Colombia, Perú, Bolivia y El Salvador los que arrancarán en febrero a vacunar, mientras que aquí en Venezuela tenemos goticas milagrosas. Goticas milagrosas. En relación a este último tema, yo les ruego, les insto a que busquen el reporte que elaboraron los colegas de Armando.info. Son milagrosas las goticas, ciertamente. Lograron un milagro. Un par de personas que no tienen nada que ver ni con ciencia, ni con investigación, ni con medicina son los descubridores. Ahora se volvieron científicos en tiempo récord. Y así titula Armando.info. De mercaderes a científicos, el verdadero milagro de las gotas presentadas por Maduro. A falta de pruebas confiables que certifiquen su efectividad contra la COVID-19, las gotas presentadas por Nicolás Maduro como milagrosas, cuya distribución ya autorizó, convocan al escepticismo. El laboratorio que las produce, desconocido, tuvo antes la persona jurídica de un importador de repuestos para carros. Repito, el laboratorio que produce las goticas milagrosas antes era un importador de repuestos para carros, de acuerdo a su registro jurídico. Quienes se presentan como autores de los supuestos estudios clínicos que respaldan el medicamento son socios comerciales y operadores políticos del oficialismo. Uno, que se proclama escritor de bestseller en Amazon, llegó a estar preso bajo acusaciones de presuntos ilícitos en una subsidiaria de PDVSA. El otro, propietario de empresas que ya van a ser contratistas del Estado, tuvo una discoteca en Margarita. Bueno, ese es más o menos el talante de la información que con la firma de las periodistas Isayén Herrera y Patricia Marcano nos proporciona el portal armando.info. Yo les invito a que lo busquen, a que lo lean y a que comparen esa realidad con esta otra que nos traen los titulares de hoy. Cuatro países, entre ellos países muy pobres, muy pobres, el caso de Bolivia, el caso de El Salvador, bueno, ya tienen asegurado que en febrero van a tener vacunas para arrancar, por lo menos un millón de vacunas para arrancar su proceso de vacunación. Ya antes, países pequeños como Costa Rica o países que están en una órbita ideológica similar al gobierno de Maduro, como México y Argentina, bueno, también disponen de los recursos para arrancar el proceso de vacunación. Y mientras tanto, acá en nuestro país, discurso, discurso y goticas milagrosas. Eso es lo que convoca a la indignación ciudadana. Eso es lo que convoca a la acción concertada de los ciudadanos. Yo, repito, para hacer legítima presión sobre la clase política para que dejen de jugar carrito y se pongan a la altura del dolor del pueblo, de la urgencia del país, de la emergencia de la nación.